Saludos a todos mis suscribiros de YouTube, aquí Jesús con otro video más. Esta vez un tutorial desde nuestras casas, ya que por la situación de cuarentena actual gracias al COVID-19 no podemos salir de nuestras casas y esta inquietud me la trajo en particular un buen amigo mío, Brian Figueroa, el cual es estudiante de barbería y me dejó saber su inquietud ya que los estudiantes están bien desmotivados y yo sé que alrededor del mundo pasará lo mismo ya que no pueden practicar en los salones de clase. Así que le quise traer este video, que muchas personas quizás lo hicieron cuando estudiante o lo hicieron ya, pero vamos a llevarlo a otro nivel. Es un video que con materiales que muchos de nosotros tenemos en nuestras casas o es bien fácil de adquirir, podemos practicar diversas técnicas. Así que sin más preámbulo vamos con el video. Bueno, aquí tenemos los materiales que necesitamos, es bastante básico. Necesitamos crema de afeitar que haga espuma, ¿ok? Nuestra barbera, navaja, un marcador permanente y una bomba. Muchos de nosotros, ¿verdad? En lo que es esta cuarentena, que esto es un problema mundial, no podemos salir. Y si salimos, pues para suministros esenciales, en los cuales muchos supermercados, pues también podrían tener varias de estas cosas, ¿verdad? En caso de que ustedes no lo tuvieran en su casa. Así que como primer paso lo que tenemos que hacer es que vamos a inflar este globo lo suficientemente grande como para que simule lo que es, ¿verdad? Una cabeza de un ser humano. Bueno, ya lo tenemos inflado, ¿verdad? No lo sobrellenen porque entonces más finito se pondría el material de la bomba y más fácil de explotarlo es. Bien, lo próximo que vamos a hacer es que vamos a llevar a esto a otro nivel. Muchas personas cuando estudiaron barbería le enseñaban a afeitar una bomba para lo que era, ¿verdad? No cortar a la persona. Pero en mi caso, ya que estamos en cuarentena y hay muchos estudiantes, ¿verdad? Que no pueden practicar, hacer nada, pues vamos a hacer lo que es un rostro, ¿ok? Así que no tiene que quedar perfecto, pero... Es la oreja, ojo, nariz y boca, eso es lo que necesitamos. ¿Cuál es el próximo paso? Lo que ustedes quieran practicar, acuerden que no pueden aplicarle a todo porque entonces se nos va a secar la espuma y eso es lo que no queremos. Así que podemos practicar una cosa a la vez. Vamos a practicar primero la ceja. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a poner lo que es la navaja, ¿verdad? En la barbera. Supone que nuestro puertanavaja esté limpio y desinfectado. Así que la bomba no salga volando de aquí. Acá en Puerto Rico se le dice bomba, ¿verdad? Además de globo también. Ok, vieron que partí la navaja. Y vamos de una vez a demostrarles cómo se pone la navaja correctamente, ya que muchas personas tienen duda con eso. Por lo menos en esta marca, lo que es la fila armónica, va a ir en estas esquinas de afuera de la navaja. Ok, en estos palitos, ¿verdad? Que tenemos ahí de la navaja. Como pueden observar, queda completamente alineada lo que son estas bolitas en esta área, ¿ok? En esta área y esos ganchitos de seguridad. Luego ahí procedemos a cerrarla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer las cejas primero, ¿verdad? Como practicamos. Nosotros no nos queremos ir muy lejos de lo que es el hueso de la nariz. Así que vamos a tomar el hueso de la nariz de ejemplo. Y vamos a separar, ¿ok? Y utilizamos la servilleta para limpiar. Y ahí pues no explotamos la bomba, así que no hemos cortado al cliente. Si explotan la bomba, no hay problema, utilizan otra. Pero ya saben que cortaron. Esto les va a ayudar a ustedes a lo que es la presión que tienen que ejercer sobre la piel para no cortar al cliente, ¿ok? No, 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 no. Y ahí pues le tenemos la ceja hecha a nuestro modelo explosivo. Y así mismo ahora vamos entonces a proceder a aplicarle a lo que es la barba para que ustedes puedan practicar lo que es barba también. Bueno, ya tenemos, ¿verdad? Lo que es aplicado. La super barba, ¿ok? El caballero es un tipo bastante velludo y gordito. Así que vamos, vamos primeramente siempre que vayamos a marcar la barba, ¿verdad? Vamos a comenzar por el área del cuello. Este caballero pues tiene un cuello bastante amplio. Así que vamos a comenzar. Recostamos a nuestro cliente hacia la parte de atrás. Y vamos a comenzar del medio hacia las esquinas, ¿ok? Así que vamos a empezar. Tenemos que buscar, ¿verdad? Que esa línea sea lo más derecha posible. Recuerden que esto también pues es con espuma. No va a ser lo mismo que con cabello. Pero la cuestión es que practiquen lo que es las líneas, lo que es la verdad. No explotar la bomba, la presión que tienen que ejercer sobre la piel. Ahora vamos, a mí me gusta siempre ir a lo que es la parte del frente de la oreja, en las barbas. Así que siempre mantengan un dedo sobre la piel del cliente ya que eso nos va a ayudar a estabilizar. Porque si tenemos la navaja en el aire podemos cortar, ¿ok? Así que siempre queremos tener un dedo que nos ayude a acercarnos y alejarnos según necesario. Ya tenemos esa área ahí, ¿ok? Ahora vamos para lo que es el área de la patilla hacia el bigote, ¿ok? Aquí nos vamos a dejar llevar por el área del labio, ¿ok? Hasta esa área vamos a bajar la barba. Podemos comenzar, como a usted se le haga más cómodo, de aquí para acá o de acá para acá. Waiting for the answers to the universe, waiting for someone to wake me up. Tell me that this is all just a dream. We're still waiting, waiting for a different sign. Waiting for someone to take me away. Get these thoughts off my mind. Y vamos a hacerle, ¿verdad? Siempre nos dejamos llevar de lo que es la nariz, el medio de la nariz. En este caso no tenemos el medio de la nariz dibujado, pero... Nos dejamos llevar del medio de la nariz, ¿ok? Y ahí nos vamos a irnos... Vamos a hacer primero el halo, ¿verdad? Lo que son las dos líneas del medio. ¿Ok? La línea de la derecha y la de la izquierda. Y luego entonces vamos a proceder a empatar con el bigote que ya hicimos. ¿Ok? Ya tenemos un lado de la barba hecho, ¿ok? Así que ahora vamos a hacer el otro lado. Para luego de enseñarle lo que es la cabeza. Bueno, ya tenemos aquí, ¿verdad? Terminada lo que es la barba. Como pueden hacerlo, el cuello. ¿Ok? Los lados. Tenemos el bigotito, ¿verdad? Y las chivitas aquí adentro. La ventaja de esta bomba es que la podemos limpiar y rehusarla. No tienen que botarla. Si quisieran practicarla nuevamente o diferentes tipos de barba, ¿ok? Pueden hacer un candado solo, pueden hacer chivas solas. Pueden practicar afeitarlo completo. ¿Ok? Así que hay una infinidad de estilos según lo hay con las personas. Para propósitos del video, yo voy a limpiarla. Para no seguirme llenando las manos de lo que es espuma de afeitar, ¿verdad? O barba sol. Para entonces continuar a lo que es el cerquillo de la frente, orejas y cuello atrás. ¿Ok? Así que tan pronto tenga eso ready, seguimos. Ya tenemos, ¿verdad? Aplicada para no botar mucha espuma. Nos vamos a concentrar en los bordes. ¿Ok? Vamos a comenzar con la frente siempre del medio hacia las esquinas. Deje las cejas dibujadas para que tengan una idea del espacio, ¿verdad? Entre las cejas y lo que es el cerquillo de la frente. Así que siempre el dedo puesto. Recuerden que la esquina del cerquillo. No nos queremos pasar de lo que es la ceja de la persona, ¿ok? Si no, pues nos va a quedar muy ancho. Muy metido lo que es el cerquillo, ¿ok? Así que ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es el cuadre. Ahora, a mí me gusta cortar la patilla. Vamos a ir a mitad de oreja. Y pues ahí practicamos, ¿verdad? Lo que es la vueltita. Utilizando lo que es el talón de la barbera, ¿verdad? Si somos derechos en el lado izquierdo del cliente. Limpiamos la patilla en esta área también. Ahora podemos practicar lo que es la vuelta de la oreja. Y entonces, bueno, podemos practicar con la parte de atrás. Hacer el cerquillo cuadrado. Lo podemos hacer semicircular. Lo podemos hacer en V. Toda la forma que usted quiera. Practicarlo, ¿verdad? Pero así, la idea de esto es practicar la presión de la barbera, como les dije. Y cómo hacer líneas bastante rectas dentro de lo permitido con la espuma, ¿ok? Así que yo voy a terminar de hacerle el otro lado. Y le enseñamos el efecto final. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? Ya lo que es la bomba terminada, como pueden observar. Cerquillo de la frente. ¿Ok? La patilla. Ladito. Atrás. Esta es la otra un poquito menos de espuma, pero... Pueden reaplicar según sea necesario. ¿Ok? Así que ahí tienen ideas. Pueden practicar diferentes patillas también. Patillas finas. Patillas cuadradas. Más largas. Patillas en bota, ¿ok? Pueden utilizar su imaginación. Las cejas las pueden hacer puntiagudas, como yo las hice. Más redondeadas. Más finas, si las quieren hacer. Más largas. Y el cuello atrás, como les mencioné ahorita, también pueden cambiar la forma. Al dejar esta área sin espuma, pues nos llenamos menos las manos de lo que es el producto y también gastamos menos. Bueno, así que, nada, espero que este tutorial haya sido de su agrado. Espero que se mantengan en sus casas, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Que Dios nos dé la fortaleza y proteja a cada uno de nosotros y a nuestros familiares en esta situación tan difícil de lo que es el COVID-19, ¿verdad? O coronavirus. Nada, quería traerles esto a ustedes, ya que sé que muchos están bien frustrados porque estaban en plenos estudios. Y, pues, tuvieron que dejar, ¿verdad? De estudiar y practicar. Y, de esta manera, pues, podemos, ¿verdad? Mantenernos un poquito despejados de la situación y practicar nuestras técnicas. Como les dije, la bomba es completamente reusable. Bomba o globo, acá se llaman bomba. Así que, nada, recuerden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis videos. Sígueme por Instagram y Facebook como Jesús Hersthaus. Y será hasta la próxima en otro video.